El Cabildo de San Pedro Cholula aprobó que a partir de este mes de mayo inicie la operación de parquímetros en 19 calles de la zona marcada como Pueblo Mágico. La medida incluye 19 calles en una extensión de 1.5 kilómetros con un horario de las 8 a las 2 de la mañana. El costo será de 5 pesos por hora y habrá seguro para los vehículos.